Daños de 5 millones dejó Grace a Terminal Marítima Daños de alrededor de 5 millones de pesos dejó el paso del huracán categoría 1 Grace en la Terminal Marítima de esta ciudad. Así lo dio a conocer el gerente general, José Luis Pelayo. Sin embargo, dijo, las condiciones son operantes, es decir, una vez que las autoridades lo determinen, reactivarán las actividades. Detalló que se trató de daños menores a la infraestructura, como son desperfectos en los barandales, cristales rotos y la velaria, que también sufrió desgarres. ¿Podría cuantificar en números, en costos, los daños? Alrededor de 5 millones. Afortunadamente el muelle no sufrió ningún daño estructural ni cosas que se le asemejen. O sea, estamos para recibir embarcaciones ya, claro, si el clima así lo permite. Es solamente cuestión de quitar barandales rotos, cristales y la velaria que se nos fue una vez más. En ese sentido, indicó que aunque la infraestructura se encuentra lista para reactivar actividades, esta acción se realizará hasta que las autoridades determinen, por el momento, el fuerte oleaje impide que puedan zarpar embarcaciones. Es hasta que Capitanía de Puerto nos dé la pauta y... y pues las condiciones lo permitan. O sea, ahorita las olas siguen rompiendo en la punta del muelle, entonces es inoperable. Perfecto. ¿Desde a qué horas o desde ayer a qué horas fue cuando suspendieron las... las actividades? A las 12 del día. Finalmente dijo que los trabajos de reparación de daños podrían tardar algunos meses. Con imágenes de Polet Fernández para Notivisión, Edgar Olivares.